Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción, por si todo sale bien Oye, móntate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no Porque la magia de tus ojos me hace ver Y nada importa hoy, te vienes o te vienes Y nada importa hoy, te vienes o te vienes